Buenas a todos y hoy vale estoy con la nueva casa y bueno fue unos dias no he hecho videos sexy eh no bueno te voy a decir que he cambiado de casa fue unos dias y por esto no he hecho videos ultlast esta activo y digo bye bye y a la proxima suscríbete y like y comparte y adios y y y